La inversión que hemos realizado aquí en esta entidad en materia de salud supera los 2.600 millones de pesos. Esto nos ha permitido acompañar el esfuerzo del gobierno del Estado para obras como el Hospital para el Niño Poblano, el Complejo Médico de Atlixco, los hospitales generales de Cholula, Teciutlán, Acatlán, así como los centros de salud con servicios ampliados en Teciutlán y los centros de salud en Misquitepec y San Nicolás de los Ranchos. A la fecha se han instalado en la República 16 centros reguladores de urgencias médicas y celebro que aquí, justamente en esta unidad hospitalaria que hoy se inaugura, cuente con este centro regulador de urgencias médicas, que es muy importante para la atención oportuna, que permitirá justamente sobrindar a la población atención oportuna. Y también quiero decir que el Estado de Puebla tiene el sistema de urgencias médicas avanzadas desde hace varios años, es uno de los modelos que más seguimos en toda la República para el sistema de urgencias médicas avanzadas. Gracias. 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 Gracias.